Ya está conectado en el partidazo de la cadena COPE, el hombre con más partidos del fútbol profesional español, Pepe Reina. Hola, portero. Pepe, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Porque es sorprendente que estés despierto, pero nos has aguantado como un auténtico jabato. Ahí te veo, pero bien, ¿eh? Hoy he hecho una decepción por vosotros, ya que mañana no tenemos que entrenar, voy a trasnochar. ¿Esto para ti? ¿Tú a qué hora te duermes? ¿11 y media o por ahí? Yo soy una momia, a las 11, 11 y cuarto máximo estoy ya a la pinta. ¡Ostras! ¿Y llevas así toda la vida? ¿Siempre te dormiste tan pronto? No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí hemos cogido esa rutina y ya digo, 11 y media máximo estamos normalmente... Yo te he visto despierto alguna vez más tarde, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Sí, me han dado las 7 y las 8, pero ya hace ya unos cuantos de años, ya no estamos para eso. Desde luego. Para tardeo, nada más. Tardeo, menos mal que lo inventó el tardeo. Ha sido nuestra salvación. Qué bonita cosa. Es verdad, es verdad. Ha sido nuestra salvación. Reina lleva 1.001 partidos, ¿no? 1.001 partidos. Ya has jugado el del Cádiz era el 1.000 y el de este fin de semana el 1.001, ¿no, Pepe? Correcto. Hicimos antes de ayer el 1.001. ¿Tú llevabas la cuenta de todo esto o te lo han... te avisaron algún que la llevaba por ti? Bueno, Mr. Chip me ha echado una mano mucho tiempo. Ha sido muy pesado con eso. Y, bueno, pues nos voy contando, nos voy tachando y tenía el objetivo de los 1.000 que lo tenía en la cabeza y, bueno, pues al final lo hemos conseguido. Claro. Y en todas las grandes ligas. ¿Has estado en las cuatro grandes ligas del fútbol europeo? Sí, bueno, muy efímeramente en Alemania, pero bueno, también sumé algún partido y, sobre todo, el bagaje futbolístico y cultural de conocer, claro que sí, las cuatro grandes ligas, ¿no? ¿Cuántos entrenadores has tenido? ¿Llevas la cuenta de los entrenadores que has tenido en estos 1.000 partidos? Pues la verdad es que no. La verdad es que no tengo ni idea de los que han sido, pero habrán sido 20, 23. Más, yo creo. Más. No, no te creas. ¿No? Con varios he repetido años. Es verdad que en algún club hemos tenido un par de ellos algún año. ¿El que más has tenido, quién ha sido? ¿El que más partidos está dirigido, quién ha sido? ¿Benítez? ¿Rafa, no? ¿Benítez, no? Yo creo que tiene que ser Benítez, sí. ¿Benítez o Sarri? ¿Sarri o Benítez? Con Guardiola, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año. En el Bayern. En el Bayern. ¿Te puso? Bueno, estuve de compañero primero, pues, en el Barcelona. Ah, claro. Y después lo tuve de entrada en Múnich. Porque tú debutaste, he visto las imágenes justo hoy, en el día después, en una entrevista que te han emitido, que te hizo Noemí de Miguel, ahí en el estadio. Por cierto, te emocionaste en la entrevista cuando te pusieron imágenes. Un poco. De tu familia, sí, sí. Un poco. ¿Debutaste contra el Celta? Sí, en Palairo. Así es. En Palairo. En diciembre del 2000. He visto las imágenes ahí de cómo Puyol te ayudaba a ponerte los guantes. Creo que estaba Xavi en el banquillo y al lado tuyo también. Un Xavi que era un niño. Sí, sí, en la plantilla estaba seguro. Yo creo que las imágenes estaban. Y luego saltas al campo y el primero que va a hablar contigo es el Pitu Abelardo. Abelardo. Sí, sí. Va a hablar contigo Abelardo. ¿Tú recuerdas lo que te dice Abelardo? Dicen, venga, chaval, tranquilo. ¿Qué es lo que te dice? Yo, pues mira, de esa noche particularmente no me acuerdo de la charla con el Pitu, pero sí que le tengo un grandísima estima porque considero que fue un ejemplo para lo que yo quiero ser hoy, que es un veterano que hizo las cosas muy bien, que apoyó y ayudó muchísimo a una persona que recién llegaba, que estaba perdido en un vestuario y que le dio la tranquilidad necesaria para salir adelante. Yo, ya te digo, a Luis Enrique, a Sergi, a Guardiola, claro, es gente que se te queda en la memoria y te quieres parecer a ellos cuando eres mayor porque se portaron muy bien. Has hecho muchos amigos, quiero decir, es que yo, la verdad es que cualquier jugador con el que hablas de España, todos te consideran alguien cercano, eres un tipo abierto, un tipo extrovertido, yo creo que tienes don de gentes, eres tío majo. ¿Enemigos en estos 1.001 partidos? ¿Cuántos has hecho? ¿O hay alguno especial? No, no lo sé, seguro que tendrán sus motivos y que alguno habrá, pero no siendo consciente ni mucho menos, a todo el mundo es imposible caer en gracia y respeto que alguien me tendrá tirria y me tendrá ganas, pero no ha sido nunca de manera voluntaria. Claro, es que los porteros encima tenéis una relación entre vosotros, cuando estáis en el mismo equipo, que es una rivalidad muy clara, siempre me lo cuenta Cañete, que claro, que la relación entre el que juega y el que no está jugando puede ser una buena relación, pero ahí siempre hay, no sé, un poco de tensión, ¿no? Pues mira, yo te digo, Juanma, sinceramente, te digo que no he tenido en toda mi carrera que lleve nada particularmente duro o de manera competitiva negativa. O sea, al final creo que, y entiendo que el segundo portero es el que hace la relación funcional, porque el primero lo tiene todo más fácil. A mí cuando me ha tocado ser el primero me he llevado muy bien con el segundo, pero cuando me ha tocado ser el segundo me he llevado muy bien con el primero, con el que estaba. No he tenido, de verdad, nunca un encontronazo con nadie en ese sentido. ¿Cuál ha sido el mejor primero que has tenido y cuál ha sido el mejor segundo que has tenido? El mejor primero, pues hombre, yo creo que Iker, por así decirlo, en la selección que hemos compartido más de diez años, ha sido un referente. Nuestra relación iba más allá del campo de fútbol y hoy en día tenemos muy buena relación todavía, ¿no? Como mejor segundo, no me acuerdo, pero yo me acuerdo con especial cariño una época en que vino Toni Doblas, que fueron seis meses en Nápoles, que lo sacamos de la nada, estaba sin equipo y vino a echarnos una mano seis meses y lo pasé francamente bien con él. Qué bueno. Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo que sabían que ibas a estar aquí esta noche y que tenían unas inquietudes. Espero que estés dispuesto a escucharles y a responderles. A ver si les conoces. Este es el primero. Pepe Reina, mil partidos. Madre mía, tío. Felicidades, Pepe, crack. Eres un grande. Ahí va mi pregunta. Señor Pepe Reina, ¿usted va a ser entrenador? Yo lo tengo claro. Un abrazo. Gracias. Este ya es entrenador. Es Xavi. Sí. Bueno, tengo que decir que me lo desaconsejó. Está sufriendo. Bueno, le tengo... ¿Te ha dicho que no te metas en esto, que esto es una trituradora o qué? Es que se pasa mal. Me ha dicho, dice Pelopo, dice, ándate con ojo, que esto te mete muchos años encima de momento y se sufre mucho. Y es una persona a la que le encanta también el fútbol. Bueno, la intención la tengo. Vamos a ver lo que dé para el futuro. Vale, vale. Tiene intención. Siguiente oyente. A ver si él se acuerda quién empezó el momento previa de los partidos a comer chocolates y bollos la noche previa al partido que teníamos el día siguiente. ¿Habéis identificado todos la voz? Sí. ¿Todos? 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 Sí, ¿no? Yo no, yo no. ¿Tú no? No. Díselo, Pepe. ¿Quién es? Iker. Iker Casillas. Sí, señor. Pues, no se lo va a nada. Sí, sí. Está cascado de la voz. Iker, Iker. Iker, yo creo que esto empieza, y tengo miedo de equivocarme, pero creo que empieza en Manchester. El tema de los croissanes nace en Manchester y ganamos 0-1 con gol de Iniesta, un partido de vistos. Pero perdona, ¿que comíais croissanes antes de los partidos? La noche antes de los partidos. Pero, tío, luego vienen los equipos que si no es nutricionista, que si os pesa, que si os ponéis tíos a croissanes. Ahora es impensable. Ahora sí. Así ganamos una Copa del Mundo, ¿eh? Claro. Y dos Eurocopas. Y dos Eurocopas. Y dos Eurocopas. ¿Había croissanes ahí antes de las Eurocopas y de los Mundiales? Bueno, por favor. Esos fueron fundamentales. Joder. Fue la clave. Acojonante, macho. Pero te digo, Juanma, te digo, no es una cuestión de comerte un croissán o había gente que venía y no comía. Sí. O se tomaba solamente el vaso de leche. Era la reunión. La reunión. Era una cuestión de, eso es, de hacer una piña, de estar 14, 15, 16 futbolistas en una misma habitación, de partiendo y quedando equipo, ¿no? Buen rollo, buen rollo. Siguiente pregunta. Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida pospartido después de una victoria? Y si ha tenido usted alguna experiencia sobre este tema. Un abrazo grande, Pepe. Eres el número uno. Oye, me ha sorprendido el tono. Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres. A que no parece Torres. Ah, yo no lo había reconocido. No parece Torres, tío. Claro, cuando habla con un jugador sí, pero cuando habla con la prensa es distinto. Y como está hablando con Reina... Sí, sí. Fernando Torres, el niño. Sí. Uno de los mejores imitadores de Luis Aragones. Ah, ¿imita a Luis Aragones Torres? Sí, sí. Bueno, lo ha hecho en este audio, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, la voz era la suya. Bueno, la bebida... Pues, hombre, a nosotros nos gusta tomar nuestra cervecita después de los partidos. Aunque no sea muy recomendable, pero entra doblada. Croissant el día antes, cerveza después. La verdad es que eres el ejemplo de... En el descanso un piti y un partido. Y mil partidos en la edición. Un piti al descanso. La verdad es que está quedándonos un bloque fantástico. Mientras no lo tomen dura ante los partidos... Sí, sí. Está bien, claro. Increíble. Vale, vale. Pues una cervecita. A ver, este es un amigo tuyo, David Sánchez, este que pregunta. ¿A ver? Sí, te tiene. Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, enhorabuena por esos mil partidos que son una auténtica locura. Y me siento un auténtico privilegiado y afortunado de haber vivido muchos a tu lado. Bueno, de estos mil partidos, si te dieran la oportunidad de volver a jugar uno, ¿cuál sería? Venga, un besito muy fuerte a Yoli, a toda tu tropa, a tus padres y nos vemos este veranito. Abrazo grande. ¿Lo has identificado, David? Eso que me tiene bloqueado en Twitter. Tiene bloqueado a Arbeloa, a David Sánchez. Seguro que merecido a Mepe. A ver si lo arreglas. O mejor dicho, no lo arregles porque se fastidie, tío. Algo haría. Uy, qué va, qué va. Si yo estoy sin Twitter desde hace seis meses. Ah, yo tampoco. Yo tampoco lo tengo. Me creía que le ibas a decir que arreglase lo de Torres. No, no, no. O sea, de verdad, hemos metido seguidos a Torres y Arbeloa. Tampoco es mala esa. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Te lo juro que no me di cuenta. No, que no una, Pepe. No, te digo una cosa. Si pilla ahora mismo Torres y Arbeloa, lo desintegra. Le arranca la cabeza. Pero una cosa. ¿Tú has visto cómo se ha puesto Torres, Pepe? Sí, sí, está fuerte. Está fuerte. Pero bueno, el otro tampoco está flojo. No, pero el otro, a ver, lo que tiene Arbeloa es que... Está fibroso, ¿no? Pero es que Torres, vamos, como saque el brazo a pasear, le rompe la bicicleta en dos a Arbeloa. Lo máximo que pueden darse es un abrazo. Ya me encargaré yo de que así sea. No hay problema. ¿Qué partido jugarías? Te he preguntado a Arbeloa otra vez. ¿O cuál te gustaría volver a vivir? Yo me gustaría vivir otra vez la final de la Champions del 2007. Claro. La que perdimos con el Liverpool contra el Milan. Es una espinita ahí clavada y bueno, pues... Sería bonito tener otra oportunidad. Sin duda. Venga, la última pregunta. Señor Pepe Reina, mil partidos. Enhorabuena por lo que has conseguido, que no es fácil. Y por todos los barrigazos que han visto esos mil partidos. En serio, felicidades porque es muy complicado conseguir lo que has conseguido. Y me alegro mucho por ti, hermano. Que en la pocha, si te arrastra Llorente de triunfo de dos de copas por debajo, ¿cuál sería tu táctica sabiendo que Llorente es una chicoria? Ahí te la dejo. Un beso, hermano. Te quiero. Enhorabuena. Este me suena a mí un poco también. Sí. Este me suena. Este es asturiano. Comentarista ahora de Dazón. David Villa. Lo que no entiendo es la pregunta. Como no sé jugar a la pocha, no sé lo que te está preguntando. La pocha. El que sepa. Basta decir que David es uno de los mejores amigos que me ha dejado el fútbol. Y que era más allá de mi vida deportiva, por supuesto. Respecto a la pregunta, es verdad que Fernando era un poco a chicoria y que pedía siempre de menos. Así que si mete el dos, meto la más baja que tenga y que se la coma el último. Vale, vale. Pues estos son los cinco oyentes que han enviado preguntas. Miguelito Grande, ¿eh? Como te lo has comentado. Muy bien, Miguelito. Muy bien. Qué gran trabajo, Miguelito. Xavi, Casillas, Torres, Arbeloa, Villa. Y sin filtro. ¿Cómo lo mejoras? No, Pepe, te voy a decir una cosa. Es que los de ahora no nos conocen. No tienen ni la más remota idea de quiénes somos. En cuanto les dije que era para ti, vamos. No, pero... Se cuadraron todos. Sí, pero la historia está en que tú puedes decírselo. ¿Qué vamos a hacer? Los de ahora, los jóvenes, es que no saben ni lo que es esto. Te lo juro. No conocen un periodista, Pepe. Bueno, falta, yo creo... Es otra generación. Totalmente. Mira, el otro día hablaba con... No sé quién, con un amigo lo hablaba, ¿no? Que como padre ya, tienes que aceptar ciertas cosas. Queríamos imaginarnos a nuestros hijos volviendo a jugar a la peonza o a las chapas o a las canicas. Cosas que hacíamos nosotros. Y que ahora nos trae nostalgia y muchísimas ganas de cambiar lo que hay, ¿no? Y el meme de meter al niño de la oreja para que volviera a cenar, ahora lo tienes que sacar para que salga a la calle muchas veces, ¿no? Son generaciones que van cambiando y como tal, pues el fútbol te trae esas primas generaciones que también van cambiando y pierden un poquito de mano con lo que nos rodea. Sí, sí. El contacto con periodistas. Vosotros siempre teníais alguno afín para, ¿sabes? Para, pues eso, para cuando quisierais que se supiera algo o dar vuestra versión sobre algo. Siempre ha existido esa relación entre el periodista y el jugador. Eso ahora ya no. Oye, la semana pasada fue noticia todo el asunto de lo que pasó en Mestalla. Te he leído en algunas entrevistas tu opinión. Y me interesa saberlo porque tú has jugado en las cuatro grandes ligas y tú has estado en la portería en esas cuatro grandes ligas. Es decir, has tenido detrás a los seguidores rivales de cuatro países. ¿Realmente España es tan chungo como estamos viendo? ¿Es peor España que Inglaterra, que Italia y que Alemania con ese nivel de respeto, de educación o de racismo? ¿De racismo no? Es que no... Es más un tema de educación. O sea, al final, la descalificación, la falta de respeto, los insultos... Yo creo que se toma como norma general en el fútbol. En España, quizá, junto con Italia, de donde yo he estado, más que el resto, ¿no? Más que en Inglaterra y más que en Alemania, ¿no? Que tienen otro tipo de educación. O sea, los que llevamos a algunos kilómetros hechos, o sea, se han cruzado límites de desear la muerte de un hijo de un futbolista, comentarios homófobos, comentarios de cuernos, comentarios machistas. Y parece que era como... Bueno, forma parte de nuestro fútbol, ¿no? No, es que no debe ser así. Ese es el problema, ¿no? O sea, el otro día decía un profesor universitario, decía... O sea, si no me dejan insultar, no renugo mi pase. Me quedo en mi casa y me tomo una cerveza y lo veo ahí. En eso estamos. O sea, ese es el problema, ¿no? Que si una persona así... Pero, ¿dónde dijo eso, perdona, ¿dónde dijo eso ese profesor universitario? Eso lo he leído yo en un... ¿Ah, sí? Salió, vamos, salió el otro día, no sé dónde fue. Y era profesor de universidad. Y él decía que renovaba su abono para ir a... Si no me deja de insultar, no renugo el pase. O sea, veo el fútbol en mi casa con una cerveza en la mano. Así lo dije. A ti, ¿dónde es donde más está el insultado? No le pegaron en el Bernabéu, pues ya tanto. En Italia hay según qué campos que son jodidos. En España, al final, yo no he recibido ningún trato excesivamente... O sea, los típicos campos que te apretan y tal, pero porque también, en mi caso, ¿no? Te hablo de manera personal. Pues a lo mejor he sembrado, ¿sabes? Por el tema de las redes sociales, de la política, de no sé qué. Pues yo me he metido a lo mejor en algún perengeral que no me pertenecía y no la acabo apagando. Pues sí, soy el primero que levanta la mano que ha cometido un error y que espero no vuelva a pasar. Pero también el coartar el tema de la libertad de expresión y de tantas otras cosas, pues oye, pues tampoco me parece normal, ¿no? Que te juzguen por ese tipo de cosas. Aceptarlo, intentar, eso sí, dar ejemplo fuera y dar, sobre todo, ejemplo dentro. O sea, ¿tolerancia al racismo? Cero, absolutamente. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues desde entradas nominativas, el primero que haga un gesto a tomar por culo y no vuelve a pisar un campo. ¿Pero irse del campo? O sea, ¿tú crees que está bien que un equipo se vaya del campo si un compañero tuyo negro dice, oye, que me están llamando mono allí? Es complicado. O sea, si hay que hacerlo, se hace. Quiero decir, pero para que… O sea, tu equipo tampoco… El equipo no debería pagar lo que hacen mil o dos mil. O sea, es que es un problema de acabar con esos en la grada primero. Lo primero. Y controlar. Y si no tienen que volver a pisar un campo, no lo pisas. O sea, y si para eso, y para hacerles consecuentes de lo que se están jugando, el equipo tiene que perder un partido, se pierde un partido. Y no pasa nada si esto va más allá del fútbol. Ya, pero insisto, si la forma de protestar es dejar de jugar, a lo mejor hay que hacerlo un día. Que es lo que estuvo el otro día a punto de hacer el Madrid en Mestalla. O sea… Pues se hace y no hay ningún tipo de problema. Pero si es que además, ya no es solo… Porque al final, el meterlo todo en la rama del racismo, me parece también un poco injusto. Quiero decir, tenemos que respetar en general todos muchísimo más. O sea, incluso a los árbitros que también son padres, nietos, hermanos e hijos. Que es un colectivo que está súper machacado. Empezando por esos, hasta los jugadores tenemos que dar un ejemplo distinto para con ellos. Ayudarles muchísimo más y que todo se facilite mucho más. Sí, sí. Te leí también lo que opinaba sobre Vinicius. Claro, tú que tuviste algún encontrado con Vinicius en los partidos de esta temporada. Es que era el peor momento o es el peor momento para decir cualquier cosa sobre lo que piensas de lo que hace Vinicius en el campo porque se puede malinterpretar. Alguien puede decir, no, ves, es que está justificado. No, no, que no. Que no se trata de justificar absolutamente nada. Simplemente se trata de hablar de cosas que pasan dentro del campo, ¿no? Pero absolutamente. O sea, yo me preguntas una cosa y te respondo perfectamente a que la lacra del racismo hay que acabar de una vez por todas y que todos tenemos que ayudar. Me preguntas el ejemplo que tienen que dar los jugadores. Me respondo que evidentemente hay un mejor opinión dentro del campo que se lo tienen que hacer. Mirar como todos nosotros seguramente en algún momento. Es un chico joven y tendrá que aprender y tendrá que madurar y tendrá que estar recibiendo y estar sufriendo. No me cabe ninguna duda. Y tiene que ser jodido y doloroso. Y nada es justificable. Pero no todo es porque la gente sea racista o que hay más cosas y que en el fútbol nos decimos muchas cosas y se hablan muchas cosas y hay muchas de ellas que tienen que quedar en el campo. ¿Tú se lo dijiste a él, eso? ¿A Vinicius? No, yo hablé con él después del partido y le dije que evidentemente era un jugador que era demasiado importante y demasiado bueno como para no pensar un poquito más en jugar. Y en muchos casos a tener un poco más de control, de hablar con la grada porque han habido campos que no le han dicho nada pero que se limpia el escudo y que no sé qué. Son gestos que él tendrá que mejorar pero igual que nos hemos equivocado muchísimos otros futbolistas haciendo gestos a la grada. Contra menos hagamos, más vamos a ayudar a que los animos se calmen. Repito, y quiero que no se saque de contexto. Racismo, tolerancia, cero. Cero. No va por ahí. O sea, eso que quede absolutamente claro. Y no estoy defendiendo ningún comentario homófobo o racista porque un jugador provoque más o provoque menos. Es absolutamente independiente. Para eso es absolutamente tolerancia cero. Pero que nosotros desde el campo tenemos que facilitar las cosas. Primero, a los árbitros. Segundo, a los propios compañeros de los demás equipos porque al final, lo decía Xavi el otro día, es un juego y es un deporte en el que nos jugamos muchas cosas pero que la vida son otras cosas. Y cuando ya tienes más tiros pegados te das cuenta de que las prioridades son otras. Así que esto no deja de ser un deporte que a todos nos apasiona pero que la vida son otras cosas y que las personas están por encima de cualquier color. ¿Vas a renovar con el Villarreal? Sí, ¿no? Si por mí fuera ya estaría hecho. Estamos esperando a ver que acabase la temporada. Nos sentaremos próximamente y yo creo que sí que vamos a continuar un año más. Miguelito, ¿quieres preguntar algo? Dicen que quieren a Livakovic pero este si viene no sabe con qué se tiene que enfrentar todavía, ¿no? ¿Y quiere el Villarreal al portero croata? O sí, no lo sé. Vamos a ver lo que hacen. Me imagino que planificarán próximamente la temporada. Es verdad que parece que van a firmar un portero como es normal. La competencia es absolutamente necesaria y bueno pues si tengo la suerte de renovar y de quedarme pues ayudaré como siempre he dicho a este club que será el último de mi carrera deportiva y con el que quiero terminar. Y una curiosa, Pepe, has estado en tantos equipos, has estado en cuatro de los cinco equipos con más Copas de Europa, has estado en el Barça que creo que estuviste cerca de volver además, en el Liverpool, en el Bayern, en el Milan, te falta el Madrid. Creo que incluso un verano hubo esa... Me hubo un gusto. ¿Realmente existió esa opción? Hubo unas pesquisas y pues como lo hacen siempre, ¿no? Al final estás en la terna de esos tres o cuatro que pueden interesar pero no se lleva a nada más. Oye, Pepe, tengo un problema y es que Pedro Martín, que es el que lleva los datos en COPE, los datos estadísticos, es todo de los mil partidos... ¿Pedrito? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. José Manuel Reina Páez, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? A ver, Pedro, ¿tú por qué pones en duda los mil partidos? Bueno, primero, antes que nada, voy a recordarle los 22 entrenadores que ha tenido. Si me falta alguno me lo dice. A ver. Serra Ferrer, Víctor Muñoz, Paquito, Floro, Pellegrini, Benítez, Hudson, Dalglis, Rogers, Guardiola, Sarri, Gattuso, Gianpaolo, Pioli, Smith, Inzaghi, Emery, Quique Setién y los tres de la selección, Luis, Del Bosque y Lopetegui. Sí, 22 entrenadores. Pues, sí. 22. 22. 22. Tema partidos. Yo te lo había dicho, 20-23. Sí, la clavaste. La has clavado. La he hablado a uno. Increíble. Y de los partidos... Por eso, ¿sabes qué tienes el récord? Ese sí que es un récord bueno. En la Liga Española, el jugador que más tiempo pasó entre el primero y el último partido. Casi 23 años. Porque tú debutaste un 2 de diciembre del año 2000. Y estamos ya en el año 2023. ¿Y nadie había hecho eso? Joaquín, pero al llegar Reina este año de esta temporada a la Liga Española, pues ha batido el récord, Reina. Vale. Y luego, sobre el tema, si tú mismo reconoces que el primer partido profesional fue el 2 de diciembre del año 2000, desde entonces no has jugado mil partidos. No, efectivamente. Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Estamos tumbando reportajes y entrevistas de toda una semana. ¿Qué hemos estado haciendo aquí una hora? De todas formas, el desglose, no sé si lo habréis visto, hay partidos internacionales con las categorías inferiores. Inferiores y hay 41 con el Barça B. ¿Y eso es segunda B, que es fútbol profesional? Sí, pero no es fútbol profesional. Exactamente. Por ejemplo, Messi, este año Messi en el Mundial, llegó al Mundial con 996 partidos. Y al cuarto partido que juega en el Mundial se cerró el partido mil. Y en esos mil partidos de Messi se contaban los del Barça, los del Paris Saint-Germain y los de la selección argentina. Evidentemente no se contaban ni los de la selección sub-20 argentina, ni los del Barça B, el fútbol profesional. Y el fútbol profesional, segunda B, no es profesional y las categorías inferiores de las selecciones de cualquier selección, incluso la selección olímpica, no es... El Barça B era profesional entonces. Hombre, vamos. Perdona, una cosa, una cosa. La Copa del Rey tampoco es una competición profesional. La Copa del Rey, jugada por un equipo profesional, es profesional. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ni la segunda B... Ahora, bueno, ahora a punto contra Pedro Martín. No, 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 es que no es 15 partidos. La Copa, una cosa, una cosa. Final 15 partidos, dices en la... La Copa del Rey, la Copa del Rey es una competición transversal en la que juegan equipos profesionales y equipos no profesionales. Y el jugador que pertenece a un equipo profesional que juega la Copa del Rey es un partido profesional. Pues entonces Pepe Reina tiene un récord transversal. Efectivamente. De mil partidos. A ver, una cosa. Son competiciones profesionales, que es a lo que se refiere Reina, evidentemente, porque un jugador de segunda B vive del fútbol. Efectivamente. O no. O no. Pedrito, un jugador de primera federación ahora mismo o de segunda B vive del fútbol. O no. Bueno, venga. Que si vive... Bueno, pero... O no. Pero... Pero... Es un maquimillo. Es una categoría... Ni la segunda B, ni la Supercopa, ni la Copa del Rey son competiciones profesionales. Las competiciones profesionales son primera división, segunda división, liga ACB y desde este año liga femenina. Eso... Esas son reconocidas como profesionales. Pepe, te da hoy la enhorabuena por los mil partidos que me parece que han sido... Como no renueve tres años, no llega a los mil ni de coña. No, que sí, que sí, Pepe. Pepe, que sí, que son mil partidos. Os voy a decir la media. Yo, de todas formas, sin esos partidos que dice Pedro, no profesionales, no hubiera hecho ni la mitad de los que he hecho después. Así que... Ah, efectivamente. Los considero como muy profesionales. Por supuesto, pero yo digo para el recuento que hay que hacer en estas cosas. Pedro, que estamos con Reina, que tiene mil. No, no, pero hay que seguir el mismo cauce con todos los jugadores. Messi con todo el mil en ese partido, con Reina hay que hacer lo mismo para que... Según tú, ¿cuántos faltan entonces, Pedro? Ahora mismo lleva 922. ¡Joder, tío! Venga, por favor, venga, 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 venga. En los que tiene un magnífico récord de 917 goles encajados. Vale. Mientras que un portero lleve menos de un gol por partido está muy bien y en los que ha dejado la portería cero en 365 partidos. Ostras, ese dato es bueno, ¿eh? 365 partidos portería cero. Está arreglando. Lo has arreglado. Miguelito, tienes que llamar otra vez a Xavi, que así es Torres, Arbelo y Villa dentro de una temporada. ¿Así necesitas seguir dos años más en vez de uno? No, va a seguir, vamos, físicamente está espectacular. Pepe, que te damos la enhorabuena, las gracias por estar en directo y te ofrecemos la cabeza de Pedro Martín, te la mandaremos. ¿Has visto Seven? ¿Has visto la peli Seven que le llega a la cabeza? Cuidado, cuidado, cuidado. No hagas spoiler de la última vez. No se puede hacer una peli que tiene 30 años. No, hombre, cuidado. El que no haya visto Seven ya, que le den, tío, ha tenido tiempo para verlo. Te voy a polear el final de Succession. ¿Hace que te factible en Succession a ti? No, hombre, eso no. Ah, no, eso no. Es de hoy, es de hoy. ¿Qué? Pero ya lo hemos visto. Claro, vale, bueno. Está reventando a mucha gente. Pepe, que lo he dicho, que enhorabuena. Gracias por atendernos en directo y que ha sido un placer charlar contigo. Que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Gracias, un abrazo, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. Suscríbete al Partidazo de Cope. Partidazo, Partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Bueno, pues te doy los vídeos. Este y este. Leıyla. ¡Ese! Leolu. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa!